¿Qué pedo, bandita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más en el canal de Mr. Tigre. Ya tenía tiempo, o más bien ya tenía dos partidos de no haber subido video contra Motagua de la Conca Champions y contra el Toluca. Bueno, no pude subir video ahí por unos temas personales, pero bueno, aquí estamos de nuevo acudiendo al estadio universitario para ver la jornada 14 del fútbol mexicano. Ver a Tigres contra el Mazatlán. Sopita de pichón. Así, de ese tamaño es el Mazatlán. Pero no los quiero subestimar, porque yo sé que Tigres es un tremendo levantamuertos. Han venido equipos como Juárez, San Luis, y te hacen un juego, y te dan un paupérrimo empate, un 0-0. Entonces, mejor, cierro el pico, y vamos a ver cómo se desenvuelve Tigres. La verdad, hay varios ingredientes para que en este partido la tribuna no esté llena como de costumbre. Semana Santa, vacaciones, el mal momento del equipo. Entonces, se combinan esos tres factores para que el universitario no esté lleno. Pero bueno, nosotros, como siempre, estando presentes aquí en el universitario para ver el partido de Tigres. Entonces, ya vamos llegando. Vamos a ver qué nos depara en este partido, señores, apoyando a los Tigres. Venga. Venga. La cita, ya estamos dentro del estadio, y les vamos a dar el pronóstico para el día de hoy. Conti, conti, comandolimbe. Ay, güey, no sé, quisiera que golearan, pero yo creo que un 2-0, tal vez un 2-1. Mínimo, es lo mínimo que esperamos de este Tigres ante el peor equipo en la Liga MX. El peor en toda la extensión de la palabra. Cuatro puntos tiene, último lugar. Solo ha ganado un partido, entonces Tigres tiene que anotar mínimo dos goles, señores. Mínimo, mínimo que esperamos. Venga, vamos. Raza, ¿qué podemos esperar de este encuentro? Lo que yo espero es mínimo que Tigres sume tres puntos el día de hoy. Pueda sumar y pueda escalar posiciones para que no se vaya quedando abajo como lo ha estado haciendo. Que ganen el volcán porque ya van tres partidos consecutivos que el equipo pierde en casa. Y que el equipo retome la confianza de cara a la parte final del torneo. De cara también a enfrentar el Motagua la próxima semana aquí mismo en el volcán. Entonces esperemos que el equipo retome la confianza y pueda llegar el sendido a la parte final. Que es lo más importante del torneo. ¿Qué opinas? Yo ya no sé qué opinar, güey. La verdad es que ya espero un triunfo aquí. Van tres partidos consecutivos que se pierde, güey. Y pues ya es justo y necesario ganar, güey. De perdido un uno, güey. Un hito, güey, como siempre. Pero bueno, es el Mazatlán, hijo. Tienes que ganarle de perdido con un dos cero mínimo. Pero si a Motagua le metiste uno, que es como un Mazatlán de allá, güey. ¿Qué te esperas de este? Mazatlán tiene más historia que Mazatlán. Pero bueno, para no ser largo el cuento, es lo que esperamos del encuentro. Que Tigres gane sí o sí. Así que hay que disfrutar del encuentro, señores. Venga, arriba los Tigres. ¡Vamos, cabrones! Es hora de que ganen, hijos de la chingada. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no, wey! ¡No, mamá! ¡Me duele! ¡No! 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 ¡No, no, no! Esto es por irse del estadio y largarse, wey. ¡No lo puedo creer! ¡Perra madre! ¡El Mazatlancito, wey! ¡Con eso tiene Mazatlán! ¡Se va a ir para atrás, wey! ¡Es que no me lo puedo creer, cabrón! ¡No puedo creerlo! ¡Chinga madre! No puedo creerlo, señores. ¿Qué están haciendo? ¿Qué, wey? ¡No, no sé, wey! No tengo ni la menor idea de lo que está pasando con Tigres. Mazatlán acaba de meter un gol. ¡Increíble! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ya! ¡Se trae! ¡Qué viendo! ¡Se trae en el segundo! ¡Oh! ¡Se trae en el segundo! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Ay, no, wey! ¡Vamos! 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 ¡Venga el net! ¡Venga el cabrón! ¡No! ¡No sos perro egoísta cabrón! ¡Tenías al guiñac solo! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Por eso no vas a hacer nada güey! ¡No me no mames güey! ¡Vale! 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 ¡Pinchemoscoso! ¡Vale! ¡Vale cabrón! ¡Vale! 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 ¡ Final! ¡No mames! Somos un puto chiste, señores Somos un puto chiste Nos acaban de meter el segundo Perro gol Sentimientos, sentimientos Es que quiero gritarlo No puedo, no puedo hacer corajes No quiero hacer corajes Me va a dar una mamada en la pinche panza Es una puta vergüenza Es lo único que podemos decir Una puta vergüenza ¡Mambe! 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 ¡Ahhh! ¡Quítate! ¡Quítate, Reyes! ¡Ahhh! 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 ¡No mames! ¿Cómo puede hacer eso, mi hija? ¡Mamá! ¡Cuidado, cabrón! ¡Cabrón! ¡Se va a estudiar por favor! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Bravo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Cuidado, cabrón! ¡Cuidado! ¡Mamá! Justo para ganar del libro este momento, con un servicio rápido y de copiarse. ¡No te pases, viola alzada! ¡No, sin mala tarde! ¡Eso es portero, güey! En el 1 se convierte en el mando del caballero, güey. ¡Qué pedo! ¡Vergüenza total! ¡Vergüenza total! Señores, hoy el equipo de Tigres acaba de tocar fondo, como no lo había hecho en muchas otras ocasiones. Se pierden cuatro partidos al hilo, cosa que no sucedía desde hace mucho tiempo. Tres en el volcán, lo que había sucedido con Daniel Guzmán en el 2010, hace casi 13 años. ¡Es increíble! ¡Increíble, señores! Es bastante triste, raza, ver lo que pasa con Tigres, o ver lo que ha pasado con Tigres últimamente. Ver lo que se logró durante los últimos 10, 11 años, algo que construyó el club. Un prestigio, un hombre. Ver que en estos dos años, desde que se fue el Tuca, ha caído el equipo. Ha caído, va en picada, sigue cayendo, se cae a pedazos. Poco a poco se nos van del equipo esos ídolos, esos jugadores que hicieron grande el club. Me parece que ya está el final de Guignac, de Pizarro. Jugadores de ese tipo, me parece que ya van acabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!